Brinda y Goldil Paso pensándote Todo el día Desde que te conocí amor Nunca te he dejado de pensar Me la paso viendo tus fotos Solo en Instagram amor Cuando veo tus fotos me pones mal Y muchas cosas de ti Tengo que pensar Aunque por veces los amamos Y no lo sabemos valorar Pero yo algún día Te quiero a mi lado Aunque por veces los peleábamos Solo Dios sabe en la vida lo que va a pasar Solo Dios sabe lo que va a pasar en la vida Sample Pero recuerda que te amé Te valore amor Yo sé que algún día nos vamos a encontrar Y nos vamos a volver a amar Yo te valoraba Yo te amo con todo mi corazón Solo Dios sabe lo que va a pasar en la vida Sigo amándote Desde el primer momento que te conocí Me pongo tan triste cuando tú no estás junto a mis amor Te la paso viendo tus fotos Solo en Instagram No solo verte me pones a pensar Muchas cosas de ti